El Ecija recibe hoy la visita de todo un veterano, todo un ilustre en el grupo cuarto. Como es el Real Jaén, que no atraviesa su mejor momento. Miró, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Les hemos visto llegar en taxi con algunos aficionados, pero el momento del Jaén no es el mejor en los últimos tiempos. No por ello va a presentar dificultad porque tiene un muy buen equipo. ¿Qué tal ves el partido? Pues yo creo que puede ser un partido bastante entretenido en lo futbolístico. El Ecija, ahora comentaremos la animación, ha hecho bastantes cambios, algunos sorpresivos. Y el Jaén, pues pese a los problemas económicos que han venido en taxi, en siete taxis, y no tienen luz en el estadio y demás. Los jugadores no cobran, pero un equipo plagado de buenos jugadores, por ejemplo, como jugadores que han jugado en primera, incluso como Diego Segura, que jugó en su momento con Chaparro en el Betis. Sí, señor. Ramón Blanco, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bienvenido de nuevo a el que puede ser uno de los partidos más atractivos de lo que llevamos de temporada aquí en el San Pablo, frente a todo un ilustre como es el Jaén. Eso parece, eso parece. Veremos a ver a Ecija Galompié cómo plantea el partido. Como dice Miró, hay muchos cambios de sorpresa. Y bueno, veremos a ver el Jaén cómo lo lleva. Vamos a verlas, las alineaciones que presentan ambos equipos para la disputa del partido, momento en el que salta también, por cierto, el Real Jaén, que como decíamos, viene acompañado por apenas 20 o 30 personas de la capital del Santo Reino. Vemos al equipo giennense, momento también en el que salta el Ecija Galompié al terreno de juego. Podemos formar al Real Jaén y el Ecija saltando al terreno de juego, terreno de juego que nos comentaban hace un momentito que, como ya decíamos, lleva 15 días, desde hace 15 días se resembró. Y hay algunas zonas que necesitan un par de semanas todavía para que esté perfecto. Pero parece ser que, vamos, se le nota perfectamente las zonas donde se ha resembrado. Veíamos ahí a Ramón, al portero titular hoy de Ecija. Y Requena también, y Vichor Armero. Es la novedad hoy fundamental porque Toriza lo había jugado todo, junto con Alejo. Alejo y Toriza habían sido los dos únicos jugadores que lo habían jugado todo, no habían sido sustituidos en ningún momento. Creo que Portela también, aunque no recuerdo, ya digo, si fue sustituido en Melilla. Vamos con las alinaciones. Vamos a ver primero la que presenta el Jaén, que va a formar con Adrián, Zurdo, Espín, José Mari Rojas, Iván Zarandona, Fernando, Diego Segura, Fran Machado, Fabios y Juanjo. En el banquillo quedan Tejera, portero suplente, Añete, Gascón, Pedro y Adri, junto a José Miguel Campos, el entrenador del Real Jaén. Vemos también rápidamente cómo se coloca el equipo de la capital del Santo Reino, que va a formar con Adrián, bajo palos, Espín, José Mari Rojas y Zurdo en defensa. Iván Zarandona y Fabios, Juanjo, Fran Machado y Diego Segura van a estar arriba junto con Fernando, el que fuera máximo artillero del Jaén la temporada pasada. Saludos de capitanes con el señor Prado Martínez, del colegio extremeño, el colegiado que va a arbitrar este partido. Y vamos a ver Ramón Miróla de Léfica, que es la que más novedades presenta hoy. Ramón en portería, Portela, Ramírez, Alesco, Oscar, Nando, Bello, Jonán García, Víctor Armero, Requena y Plata. Fali, Torices, Iván Moya, David Castro y Juan Pablo se quedan en el banquillo. Les vemos también rápidamente cómo se coloca en el terreno de juego con Ramón bajo palos. Aquí la novedad, Portela, Alesco, Oscar y Ramírez. Aquí no hay muchas novedades. Requena por primera vez titular y en el centro del campo. Bello y Víctor Armero. Víctor Armero que va a jugar con el número 9 en banda izquierda y plata arriba. Parece Paco, te corrijo un poco. Si ves ahora el campo, si ves el campo Paco, Bello está en banda izquierda, Requena en banda derecha, Jonán García está en el centro del campo junto con Nando. Fíjate, está esta panorámica ahora mismo. Es lo que preveíamos. Al final, Requena a banda derecha junto con Bello, que va a ser el encargado de estar en banda izquierda. ¿Qué te parece el cambio? Bello a pierna cambiada, Requena de nuevo a la banda. No sé si lo ves acertado o no. Requena, tú hubieras preferido que se hubiera quedado más para atrás. Yo soy partidario de Requena en el centro del campo moviendo el balón, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla el partido. Si ganamos yo creo que será un cambio acertado. Muchos cambios, Ramón. Yo lo veo bien, yo lo veo bien que Requena esté a la derecha. Parece que en las bandas Requena se desenvolvía muy bien. Y lo que me ha parecido muy sorprendente es la titularidad de Ramón, el portero suplente, y la ausencia de Torices, que hasta ahora, bajo mi punto de vista, lo estaba haciendo estupendamente. Ni mucho menos se le pueden echar a Torices las culpas del otro día del 4-1, salvo en el primer gol, que falló el chaval, pero no creo que haya sido por el partido del otro día. En fin, el caso es que la primera sorpresa ha sido esa, la de ver a Ramón de titular, el que fuera jugador del Ceuca. A mí personalmente, lógicamente no tengo nada en contra ni de Torices, ni a favor de Ramón ni mucho menos. Ramón dicen que es un gran portero, pero lo que veo extraño es que este cambio se haya producido después... De un 4-1, quizás, que es cuando más daño le puede hacer el portero. Y sobre todo de la cantada, entre comillas, de... Sí, pero claro, Torices venía de realizar unas intervenciones espectaculares en momentos claves de los partidos y tampoco, como dice Miró, no entiendo muy bien la postura de Manolo Zuñiga, quizás ese 4-1, quizás algún momento... Bueno, es que parece ser como si hubiera querido darle la vuelta hoy al equipo, ¿no? Con Víctor Almero, con Requena, aprovechado que Pizarra ya está lesionado hoy, por ejemplo, que Danielson también están esperando que le hagan esas pruebas de esfuerzo porque el otro día se desmayó al final del partido y eso un poco y no ha querido tampoco ponerlo hoy en el once titular. Bueno, en fin, ha dejado Iván Moya fuera, no sé. De todas maneras, como dice Miró, Ramón tiene también un buen historial y esperemos que hoy lo demuestre. Son dos grandes porteros. Juega el Jaén, balón en banda a izquierda, y va Diego Segura, el centro, va a despejar Nando, peinó con la cabeza, la pelota para el capitán, Oscar Rodríguez. La toca en cortito para Bello. Bello amaga muy bien, se da la vuelta, el recorte de Bello, se consigue marchar. Cuando Paco, pierna cambiada Bello. Mira qué buena pelota de Jonas García para la internada de Rafa Requena, la está pidiendo Víctor Almero, el balón, lo despeja la defensa del Jaén, controla Nando en el centro del campo, se va a llevar la pelota Fran Machado. Diego Segura, Diego Segura, Paco. Perdón, Diego Segura, sí. El Carbete, este estaba en el Betis Feste, jugó en primera con Chaparro en el Betis. Sí, lo he dicho sin mirar, porque digo, este es el del Betis. El Carbete, este, yo creo que un permiso de Fernando, que fue el máximo goleador el año pasado en el equipo jiennense, este es el mejor jugador que tiene esta plantilla. El año pasado estaba en el Alavés. Quiso sacar rápido Bello, le pedía la cartulina amarilla para el jugador del Real Jaén, y al final el esférico llega a los dominios de Ramón. Fíjate, miro, veníte. O sea, que son futbolistas que tienen que estar cobrando 2, 3, 4 mil euros. Yo creo que Diego Segura, bueno, están cobrando, no están cobrando nada. Bueno, deberían de cobrar lo que son las cosas. Lo primero, pero Diego Segura debe tener un contrato bueno, porque el año pasado se fue al Alavés por lo mismo, porque ya no tenía, en teoría no tenía sitio en el primer equipo, que yo creo que para el segundo hubiera estado más que sobrado, y lo mandaron allí a Alavés a Vitoria con el Alavés, y este año se ha venido para acá de nuevo. Fíjate, Ramírez, que le ha tirado el desmarque ahora a Bello, va a intentar buscar el centro, Ramírez con la pierna derecha prefiere no centrar y jugar atrás para Nando, recibe de nuevo Ramírez, se cierra muy bien el Real Jaén, pelota para Jonán García. Que está de medio centro junto con Nando. Este con Alejo. A ver cómo responde Víctor Almero, porque está casi de segundo delantero. Sí. Yo creo que es una de las cosas que he dicho desde primera hora, que no sería mala opción la de poner a Víctor Almero de media punta. Sí, pero él decía que a él le gustaba jugar a banda, y mejor en banda derecha para entrar a pierna cambiada. Pelota para Víctor Almero, va a intentar llegar a línea de fondo, y saque de portería porque se pasó por tela de fuerza en el envío, y no llegó Víctor Almero. No sé tú cómo lo ves, Ramón, lo del hecho de poner a Víctor Almero arriba. Como decía Miró, le gusta más jugar por banda, pero yo creo que el chaval todavía no ha podido demostrar y tiene más fútbol de lo que le hemos visto. La calidad que tiene también terminando jugada. A mí me gusta que esté arriba y que pueda tener opciones de terminar esa jugada. También unos primeros minutos bastante activos, un buen comienzo de partido. Como decía Miró, que parece que en lo futbolístico parece que este partido va a estar bastante entretenido, y eso esperemos, esperemos que para los aficionados así lo vean también. Se equivocó Óscar Rodríguez en el pase, recuperado el Caen. Ahí está Fabios, Fabios que lo poníamos como medio centro, y al final está de central. Adelantado a su posición, Rojas, el número 6. Balón de Ramírez para que corra Víctor Almero. Arriba, ahí va a proteger Rojas, el esférico rebotó en Víctor Almero. Y el balón termina en saque lateral para el Real Jaén. Víctor Almero, el que fuera jugador del poli ejido la temporada pasada, fue también uno de los últimos en llegar al Éfija este año. Hay que tener también cuidado con este jugador que estaba presidiendo ahora a Lloran Garcián, número 7, Benjamín Sarandona, hermano de Benjamín. También estuvo en la cantera del Betis, y este chaval es internacional con Guinea, si no me equivoco. Se va hacia arriba Óscar Rodríguez, fíjate que ha quedado delantero. Balón al costado derecho, recibe Rafa Requena. Levanta la cabeza Requena, se equivocó. La perdió Requena, le adivinaron la intención. Dijo Zurdo, a mí no me engañes, que yo el año pasado estuve contigo. Ahí lo tenemos. Y ahí están los dos protagonistas, Zurdo y Requena. Al final consiguió sacar la pelota a Zurdo, pero corta por tela. Por tela para Jonan García. Zurdo, por cierto, que decía en la web, mi equipo punto es esta semana, de nuestro amigo Manolo Porcer, que si marcaba un gol al Éfija no lo iba a celebrar. El que fuera jugador del Éfija la temporada pasada. Ya lleva 3 y el otro día la victoria del Jaén fue gracias a un gol suyo en el minuto 90. Y también Paco, tener en cuenta, a ver el partido, que aparte que es revalida para muchos jugadores, como hemos dicho, como Requena que vuelva al equipo, como Víctor Almero, también hay que ver a Jonan García en la posición de medio centro, para ver el sacrificio defensivo que tiene Jonan García, porque hoy hay que seguirle más defensivamente que en otros partidos. ¿Cuál es ese trabajo hoy más va a ser de Nando? Sí, pero te recuerdo las últimas 4 o 5 eliminaciones que bien era o Danilson-Nando, Danilson-Ibán Moya, o sea, los dos defendiendo. Y hoy solamente en teoría defiende uno que es Nando, así que hay que pedirle sacrificio defensivo a Jonan García. Está claro, está claro. Fue a Portela, no sé si me acordáis el partidazo que hicimos el año pasado frente al Jaén, con goles de Carlos Valverde y de Dani Lanza. Sí, de la segunda parte. Qué buen partido, buen partido. Fue uno de los mejores también de la temporada. Se acabó muy bien al 9, a Fernando. A Fernando, sí, que venía con la vitola de máximo goleador y no mojó ese día. Que, por cierto, le ha puesto el entrador gimnese, lo ha puesto de extra a mi izquierda y ha puesto a Dios en segura de delantero. No estoy yo totalmente de acuerdo cuando digo segura, están muy acostumbrados a jugar en banda izquierda. En el Betis B jugaba en banda izquierda, en el Betis B cuando debutó en primera también. Y Fernando el año pasado demostró que es un gran delantero. Y Frank Machado, pues si está en esa media puntada que tanto le gusta. Te digo una cosa, miro, tampoco sabemos cómo ha jugado el Jaén en los últimos partidos, pero están con 12 puntos. Sí, pero es casi para descender. O sea que si hubiera querido cambiar. Pero ahora ya vas a Fernando metió bastante goles. Sí, sí, sí. Yo te hablo porque por lo que conocemos. Sí, pero a lo mejor lleva jugando así toda la temporada. He dicho, mira, como no hemos marcado este año, no hemos ganado nada más que dos partidos y de milagro, pues vamos a cambiar. Que para mí Diego segura es mejor jugador que, mejor delantero que Fernando, pero de Fernando yo creo que es delantero centro nato. Que meterlo en banda es como meter a plata en banda. Que no es más corpulento. Son los típicos cambios, los típicos experimentos que realizan los entrenadores y los equipos de fútbol cuando se ven entre las cuerdas. No les queda otra. Partido de momento llevamos 7 minutos y apenas recuerdo una falta. O sea que se está jugando mucho en este partido. Con mucha intensidad, mucha intensidad. Sí, sí, el Jaén, el Éxica es el que lleva el peso del partido y el Jaén es el encargado ahora mismo de estar encima de los jugadores del Éxica. Porque el Jaén prácticamente no se ha acercado a la portería de Ramón, salvo los dos saques de esquina que ha tenido nada más arrancar el partido. Pero es el Éxica el que parece por medio de Nando, de Bello, de Jonan García y de... El balón así que algún que otro balón que le ha llegado a Plata está siendo los encargados de momento tocar y mover la pelota. Salto de Iván Zarandona con Bello. Pelotas para Portela en el lateral derecho. Portela recibe Rafa Requena. Se la aparece con Portela. De nuevo va a recibir Rafa Requena. Es Víctor Almero el que se la va a llevar. ¡Qué bien Víctor Almero! ¡Tarjeta, tarjeta! ¡Saco! No la saca. ¿Qué ha pitado? Falta, ¿no? Ha pitado con el que... No, pero debería enseñarle la cartulina amarilla, ¿eh? Al jugador del Jaén porque le ha agarrado. Sí, sí, le ha tirado. El colegiado este tiene toda la cara de... Inglés. Ha sacado rápido, perdón, ha mirado el disparado. ¡Joran García arriba! Del árbitro del Milan Real Madrid, ¿verdad, Ramón? ¿Cómo se llamaba? El inglés, el inglés, no me acuerdo, sí. Yo es que no lo di, miro. El que se le fue Balak, sí, Paco, el que se le fue Balak cuando metió en el partido del Chelsea-Barcelona de hace dos años en la Champions, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que se fue Balak para él gritándole como un poseso, no sé si te acuerdas de esa imagen, Paco. Es un árbitro bastante conocido ya. Bueno, ese como parece, es nota de policía. Eso lo sabía tú, ¿verdad, Ramón? Eso no lo sabía, pero se podía intuir, ¿no? Es policía, sí, pero autoridad tiene cero. Sí, es que yo soy muy malo para los nombres, Antonio. De esta manera es el sustituto de Colina. Miren que soy muy malo para los nombres, ¿cómo te llamas tú? Que no me acuerdo. Paco. No me acuerdo, no me acuerdo del nombre del árbitro. El sustituto de Colina. Ahí está Plata, el control de Víctor Almero, el disparo de Plata. Para juego, no vale nada, no vale nada. Está autoinvalidado. No vale nada. Muy bien, Elexia, los primeros minutos, los primeros compases del partido. Y, Ramón, ¿tenemos una asistente hoy también? Sí. Ahí la vemos. Ah, mira, sí. Al lado de... No sé si es la misma. No, no es la misma. Esta es la primera vez que nos pitan, este colegiado. ¿Sí? Sí, no recuerdo yo a... Esta chabala más mona que era de la otra. Me la he quitado a la boca. Mira. Uso la pelota en juego ya. El Real Jaén fue zurdo. Ha quedado Fernando tenido en la hierba. Juega el Jaén de nuevo. Ahí está José Maris. Se intenta dar la vuelta. La presión ahí de Ramírez y de Bello también. Sigue el número 5 del Jaén. La va a perder al final. La pelota es para Víctor Almero. Se hace un lío Víctor Almero, pero al final la consigue sacar. Requena la baja al suelo. Aguanta Rafa Requena. Al final se la quitan, pero le hicieron falta. Requena que... Si de aquí en adelante sigue jugando, le va a pasar lo mismo que el año pasado. Estuvo 10-12 jornadas sin jugar. Prácticamente entrando, salía, no entraba y tal. Y de buenas a primeras entró un día a la convocatoria e hizo un partidazo. Que creo recordar que también fue con el Real Jaén porque aquel partido jugó Requena. Hizo un muy buen partido. No me acuerdo, pero jugó de medio centro, no jugó de extremo-derecha. Sí, sí, jugó de medio centro, claro. Pues Ramón. Está claro que también Requena el año pasado llegó... Cuidado, Alejo. Cuidado, Alejo. Llegó a última hora. Qué bien, Alejo. Llegó a última hora, le costó un poquito entrar. Y este año, pues bueno, había confiado al míster más en Jonan García, que es el puesto, como decíamos el otro día con Fernando, que es, en teoría, el que le tiene que hacer la competencia. Sí, pero hoy, por ejemplo, Jonan García está jugando en medio centro. Yo voy a poner a Jonan García en medio centro, pongo a Requena. Y prefiero dejar a Jonan García de media punta y a Víctor Almero en la banda. Que él mismo ha dicho que le gusta jugar de extremo-derecha para entrar por el... recortar para el interior y chutar con pie de izquierda. Fíjate, el detalle ahora, no sé si has tenido oportunidad de verlo, porque estaba Víctor Almero en banda y Requena había caído un poquito más hacia el centro. No te extrañen que se vaya cambiando durante el partido. Yo creo que durante el partido se cambiarán, pero parece que Manolo Zúñiga de momento ve las cosas un poquito diferentes como la vemos nosotros. De todas formas, dale movilidad a Requena. O sea, que Rafa Requena ha demostrado que... Rafa Requena, Paco, con la edad que tiene, lógicamente no tiene 40 años, pero no tiene los 27, 28 años cuando llegó aquí, que desbordaba todo el mundo, pero Rafa Requena necesita balón, necesita tocarla. Y yo creo que el jugador que mejor la toca en este equipo. Sí, sí. Por eso te digo el tema de... que yo creo que es más útil. Y Jonathan García, que tiene más gol que Víctor Almero, Víctor Almero, que él ha dicho por activo por pasiva que él prefiere jugar en banda derecha recortando para el interior. Sí, señor. Los entrenadores se empeñan en estas cosas. De momento los resultados medios le están avalando a Manolo Zúñiga para poder aceptar estas probaturas. Pero bueno, estamos viendo un partido sin... Perdón, Paco, tampoco vamos a criticarle nada a Manolo Zúñiga. Que estamos viendo, Ramón, un partido sin interrupciones, con mucha intensidad. Muy limpio. Sí, muy continuo. Y cuando el Écija intenta jugar, el Jaén está encima. Cuando el Jaén intenta jugar, el Écija está encima. Y además el Écija moviendo la pelota desde atrás. O sea, que en los 12, casi 13 minutos que llevamos de partido, el Écija mueve y mueve la pelota. O sea, ni un pelotazo todavía. Sí. Está tocándola muy bien, el Écija balompié. Parece que además con un pelín de más fondo que el Jaén está como controlando un poquito el partido y me está gustando. Le ha pitado un juego peligroso de plata en la acción anterior, pero decía Rafa Arrequena, levantaba la mano como protestante, y digo, bueno, se ha saltado un metro, si no le iba a dar. El caso es que el colegiado del partido así lo vio y lo señala. De todas maneras es la segunda falta, me parece. Sí. No ha habido mucho, no ha habido mucho en el partido, como decimos. Ahí está Spín, el control del capital, la dejó atrás para Iván Zarandona. Bien. Pero ha recuperado el Écija. Va a cortar la pelota roja. Número 6 del Real Jaén, hubo falta de Juanjo. Bien pitada. Sobre Ramírez. Yo creo que le ganó la posición, pero parece que le soltó un poquito el codo y le desequilibro al lateral. Todas estas zonas que ven ustedes en el campo, es lo que nos comentaba antes del inicio del partido, nuestro buen amigo Juan María de Reims, que si todo va bien, estará mañana con nosotros en el minuto 90. Las zonas que se habían resembrado, que se le habían echado 250 kilos de semillas. Y que dentro de 15 días estará en perfecto estado. Hoy parece que la pelota rueda un poquito mejor. Hoy esas zonas que está resembrado ya el césped, no hay esos problemas que ha habido otros días. Se complicó Bello ahí y tuvo que jugar con Alejo. Este para Nando. Nando, cambio de orientación para Rafa Requena. Fallado es lo más fácil. Ha puesto un balón Bello-Alejo, que era complicado porque había 3-2 ahí. Y en el pase, que yo creo que se la tenía que haber echado al pie a Rafa Requena, es muy fallado. Lo más sencillo. Pero bien, bien, él decía, bien. Sí, sí, sí. De momento estamos jugando sin crear peligro, pero estamos llevando el peso del partido. Balón en largo. Y tocándola, vamos. Y mirando siempre y tocándola. Muy bien, Óscar Rodríguez. Alejo, en cortito para Nando. Este con Portela. Se va el equipo hacia arriba, el equipo de Manolo Zúñiga. Pelota templadita para que le intente buscar plata. Le pudieron agarrar. Tiene falta plata. Sí, pero es el colegiado que no. Ese balón va a terminar en las manos del guardameta Ramón. Directamente en las manos del portero. Desconocemos si Torrices ayer por la mañana sufrió alguna molestia o algo en el entrenamiento. Que también hemos dicho que a lo mejor ha sido un cambio táctico, pero puede ser también que haya tenido algún problema. Está en el banquillo. Sí, sí. Que ha pitado. Falta. Ah, no, fuera de juego. Yo creo que ha pitado. Que ha querido sacar. Sí, no, fuera de juego. Yo creo que ha pitado fuera de juego. Sí, no, no. Es que ha querido sacar plata rápido y le ha dicho. No, no, no. Si es que ha sido fuera de juego. Saca todo lo rápido que quieras, pero no puede ser. Poner la pelota en juego. José Mari. Central del Real Jaén. Templadita. Hacia la banda derecha donde va a recibir Juanjo. Este la intenta pinchar en el suelo. Bien bello en la presión. Juega el Jaén. Pelota para Spinn, el capitán. Spinn, un veterano ya también del Real Jaén. Ahí está Fernando. Se la pudo llevar con la mano. Ante Óscar. Fernando para Juanjo. Recorte de Juanjo pegadito a la línea de Cal. Consigue sacar el centro. Ha rebotado la pelota. Y Ramírez. Sacará por tanto de banda el Real Jaén. 16 minutos y medio de la primera parte. 0-0 en el marcador. No ha habido ocasiones claras. Pero domina el Éxica en este arranque del partido. Y hay corner. Yo creí que había banda, pero hay corner. Corner, corner. Es que esa esquina, como no la miremos a través de la tele, no la vemos. Balón templadito al primer palo. Ha metido a la cabeza portera. El rechace. Le puede caer a Rojas. La pelota la va a sacar la defensa y con apuros. El rechace le puede caer a Rafa Requena. La vuelve a meter Iván Zarandona. Eso va a ser del portero Ramón, que sale de puños. Iván de nuevo. Ahí está Portela tocando de cabeza. La tercera ya no la consiguió tocar. Jonan García. A punto de perderla. Bien, Rafa Requena. La deja con el... A eso lo que voy a decir. Fíjate el detalle de esa jugada, Ramón. Te da cuenta. La puntera de la bota para Nando. Es que se complementan. Yo creo que se complementan bien Jonan García y Requena. Yo jugaría con un tribote. Buena pelota para la incorporación de Víctor Almero. Fíjate cómo entra Víctor Almero por la banda. Ahí está Víctor Almero recortando. La deja atrás para Portela. El centro. Plata. Fuera. Había fuera de juego. Había fuera de juego. Qué bonita jugada por parte de la ciudad de Balompié. Como ha empezado Requena, ¿eh? La jugada. Ese robo de balón ahí. Ahí vemos la acción repetida. Y Víctor Almero entrando por la derecha y centrado con pierna izquierda. Recortando por el interior. Lo que estamos diciendo. Ha centrado por tela. Centrado por tela. Con la pierna derecha. Ha recortado por la izquierda. No ha visto claro al centro. Se lo ha dejado a por tela. Que muy bien se ha doblado. Al final, lo que decíamos, Miró. O sea, Requena y Víctor Almero cambiando. Fíjate dónde está Víctor Almero ahora. Y Requena se ha venido un poquito más al centro. O sea, que es que es normal. Yo creo que se van a ir cambiando durante todo el partido. No sé yo. No lo tengo yo tan claro, Paco. Yo creo que ha sido casualidad de la jugada. Bueno. Y si fijamos, Víctor Almero y Bello que se quedaron en punta cuando el saque de banda. Esperando un contraataque, que son los dos de las bandas. Para que salga Lecija por el centro. O sea, una jugada estudiada también. Vamos, Plata. Y ha salido bastante bien. Plata abajo a defender. Pedilla y del portero Adrián. Que salió del área y no se consiguió quitar la pelota de en medio como él quería. Pero a punto estuvo de llegar Rafa Requena. Escobrado hacia la banda derecha. Recupera Iván Zarandona. El número 7 del Real Caen. Ha rebotado la pelota en Rafa Requena. Se quedó con ella. En el esférico de nuevo para el de la victoria. Levanta la cabeza Requena. Prefiere jugar en cortito con Víctor Almero. Ahí está Víctor Almero que va a encarar a Zurdo. Víctor Almero la deja atrás para Portela. Este la va a colgar de nuevo. Buena pelota. Plata a la media vuelta. El remate de Plata arriba. Lo intentó. Pero lo hizo. Era difícil, ¿eh? Era difícil. Porque estaba en la frontal del área. Intentó rematar de chilena. Y ahí pues es muy complicado. Pero lo hizo bien. Terminó jugada y... Sí, sí, sí. Lo hizo estupendamente. Va a golpear la pelota Adrián. El portero del Real Caen. Ha cortado de cabeza Víctor Almero. Saque de banda para el equipo de la capital del Santo Reino. Minuto 19 y medio de la primera mitad. Sigue el 0-0 inicial en el Municipal San Pablo. Entre Écija y Jaén. Balón en largo. Ahí lo intenta controlar Fernando. Ese balón interior va a cortar la defensa de Lécija. Se consiguió marchar de alejo. Pelota la va a buscar plata en el círculo central. El hombre más adelantado de Lécija. Por el Caen, José Mari, buen recorte y entrenando. Ojo, bien, Óscar, porque se quedaba solo Diego Segura. Ahí está Ramírez. Envío arriba. Va a cortar la pelota ahora Alejo de cabeza. Balón dividido para que llegue Zurdo. Pelota atrás. Fabio recupera Lécija. Lécija, Lécija, pelota para plata. El rechace va a intentar ganarlo de nuevo. Lécija aparece Nando en el círculo central. La va a intentar ganar en dos tiempos Nando. Se llevaron ahí la pelota entre los dos hombres del Real Jaén. Aparece Lloran García ahí con la pierna para intentar quitar la pelota. Bueno, hubo falta de Bello. No le ha hecho nada. No le ha hecho nada. No le ha hecho nada, Paco. O sea, Ramón yo creo que la ha visto igual que yo. No le ha hecho absolutamente nada. Está llamando Bello al árbitro. Porque puede ser a la mejor que se lleve un cabezazo o lo que sea. No, no, no. Si acaso con la mano al volver se le ha dado un coscorrón, ¿verdad, Ramón? Pero vamos, que no parece que... No le ha hecho nada. Vemos la acción repetida. Sí, ¿no? Con la rodilla se ha chocado con la rodilla. Al caer se ha chocado con la rodilla. Y vemos ahí como Bello. Nada más terminar llamaba al árbitro. Porque puede ser que sí, que le haya una brecha o algo. Una brecha no. Yo creo que ha sido el coscorrón en la nuca, ¿sí? No, con Zurdo no, con José María. Con Zurdo no con 5, con Fabio, ¿no? Con José María. De esa manera, aparentemente, falta parece que no ha sido. Ha sido un forcejeo. Bueno, es una puna ahí, sí. Y ha acabado desgraciadamente en ese choque, en cortuito. Ah, están los aficionados del estadístico. ¿Dónde están? Que no los veían. Están en la grada, a mano izquierda. Había abajo donde ponían a los aficionados de los equipos rivales hace un par de temporadas. Donde se pusieron los del Huesca, para que nos entendamos. Sí, no los veía, Paco. Pues allí, allí están. Pues parece que no, yo tengo mucha gente delante. Bueno, pero que lo sepan ustedes, que están ahí. Vaya entrada sobre Víctor Almeno de Zurdo, ¿eh? Tarjeta. A ver la cartulina amarilla Zurdo. Por esa entrada. Sobre Víctor Almeno, que fue más aparatosa también de la cuenta. Y que ha dejado a Víctor Almeno tendido en el suelo, aunque ya se... Se reincorpora, ya se vuelve a levantar. Pide la entrada de nuevo.